Señoras y señores, amigos y amigas, vamos a seguir la fiesta, vamos a pegarle el sapucay, porque aquí está el chabamé de Facundo Gross, ¡bienvenido! Buenas tardes, buenas tardes, vamos a atenderse, ¡arriba todo! ¡Vamos a la fiesta! ¡Este es Facundo Gross, desde Banderas, recorriendo escenarios a distintos países del mundo! ¡Comenzamos a bailar y comenzamos a bailar, ¡vamos! ¡La primer parejita tiene premio show! ¡Arriba bandera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que baile la saloche! ¡Arriba Juan Barocito! ¡Joba, joba, 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 joba! ¡Joba, joba! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Más parejita, más parejita, más parejita! ¡Está prohibido bailar sentado! ¡Vacundo Gross y tus chamoneseros! ¡Joba, joba, 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 papá! ¡Sí, sí, señor! ¡Para el nombre del colectivo! ¡El Chupa Chichi! ¡Continuamos, continuamos como haces y todo! Para el San Juanino, che Arriba a sus corazones Sonido Norte Vamos Gustavito, querido Y vamos los bailarines Vamos, 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 vamos Y mi amigo herida Dibujando en la pista, sí señor Que se venga todo, que se venga todo a la pista Porque está tocando Facundo Arriba, arriba la tranchada Vamos, 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 vamos todos ¡Oh, chau, chau, chau! ¡Zapatial y lópez! ¡Que se venga el amigo Quelo! ¡Vamos, Quelito, querido! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ahora la chica va suando! ¡Está prohibido bailar sentado, che! ¡Continuamos, continuamos! ¡Vamos, solo tenga el cariño de Facundo Gross Bailamos, 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 bailamos todos Bailamos todos, bailamos todos Que estamos de fiesta Mi amigo está fuera Que bailarín, papá ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sí, señor, sí, señor! ¡Que dice mi amigo Rico, sí! ¡Para la gente del fondo, che! ¡Ajo, ajo! Por bocas interesadas, solo dicen por ahí Que corriente nunca quiere su música guaraní Son cosas tan minerales, por medio del frío El hambre frío Al perfume A la virgen de Isla Tí ¡Vamos, ajo, ajo! ¡Y vamos con el sapucán, vamos, bueno! ¡Oh, sí, señor, sí, señor! ¡Y está el sapucán, che! ¡Y está el sapucán, che! ¡Y seguimos enganchando a más éxito! ¡De Facundo Gross! ¡Para el amigo Sergio y su pareja! ¡Ajo! ¡Bailamos todos, bailamos todos! ¡Bailamos todos! ¡Bailamos todos! ¡Ajo, ajo, 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 ajo! ¡Sonido Norte! ¡Que se ve caquelito! ¡Vamos, que lo querido! ¡Ola, ola, 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 ola! ¡Ola, ola, ola! ¡Que baila Ariel Torres! ¡Continúa el show de Facundo Gross! ¡Para el San Farino, el Gitano! ¡Ola, ola, ola! ¡Vamos, Gustavito, con esas cosas! ¡Vamos, Gustavito, con esas cosas! ¡Sonido Norte, papá! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Música Que va el de Cristian Amaranché Música Que chamaco papá Escucha y compará Esto es Facundo Gross Y sus chamameseros Todas, todas, todas Todas, 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 todas Música Que chamaco papá Sonido Norte Ya estamos pasando Estación Herrera Con rumbo al poniente La ruta feliz Malta en Cuatrolegua Y la caravana marcha esperanzada Camino a Maitín Sierve de gentillo Las tardes de mayo Campanas, cohetes Bailes y oración Chamameca en el aire Retosada en el alma Mailín y en los ojos Llantos de emoción Al árbol sagrado Lo van desgastando Todo en sus ramas Quisieran llevar La esperanza Humilde de ser protegido Y el año Que viene Poder regresar ¡Bien! 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 ¡Sos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Ja, ja, ja Estamos cagados nosotros Bailemos todos, bailemos todos Vámonos chicos de la ranchada, che Una pareja, ¡eh! ¡Vamos! Cuando escucho al gato Moro me acuerdo de Susa Irón De don Eneto entre Celaya que allí feliz se lo llamó También a la estancia Santa Fe que se agregó la tradición Hoy una marca en emoción al mirar el perro enaje Al correntino paisaje que era un humilde varón Que vive en el corazón del bravido paisanaje ¡Que es Zapuca y papá! Zapotear el turquito Te ha tocado el turno ahora Arriba la gente de Yatuya Gente de Tacanita, la bicha Para la barra de Cristian Amaral y su mente ¡Joda, joda, joda, joda! ¡Joda, joda, joda! El otro tiempo de tus parajes Dichosas danzas caroné Eras adobro junto a tu planta Tus camarotes de flores rosadas Bañá la mala laguna y chargé Cuántas veces amanecíla Un dos hilera, un dos hilera y la lluezo y te Y yo asomado a la tronilla Medio indeciso con la crecida Con mi acordeola y cuante crucé Y ando con el sapoqueto, vamos, vamos, vamos Un señor, un señor Mi amigo Elía en la pista Y estamos todos, y estamos de joda Estamos olvidados, che Para todos, para todos Corrumba la paja brava amarillo el chororón Y hasta el pecho colorado Parece haber madrugado despertando a la morón Y al mojarse en combate con el rocío de la aurora Solo llora el luto el carao En la laguna, doctora ¡Sapuquet! 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 ¡Sapuемон sencilla! ¡Para todos! aplauso, aplauso para los bailarines y para Facundo buenas tardes, buenas tardes la verdad un gusto compartir con todos ustedes buenas tardes gente buenas tardes están dormidos vamos a agradecer a esta familia a la familia Gros que hace lo posible que hace todo lo mejor para dar, para compartir para atraer tantos músicos calificados, artistas como el Ariel los Chaves el amigo Sosa y cuantos más y todos los amigos que se han venido a pasar en esta tarde hoy un domingo muy diferente un domingo distinto un domingo a pura a pura gauchaje con tantos amigos encontrarnos nuevamente Negrito Gros aplauda melón de pie carajo este es un palenque este es un palenque como yo siempre digo donde hay que rascarse Negrito Gros sos un grande hermano para vos Sergio para vos hermano que haces también lo posible Facu para que podamos estar todos los años y tanta gente y nosotros no nos detenemos en palabras porque la gente quiere seguir bailando y este pequeño este pequeño le va a poner la música el Yamame es una semilla también de la familia Gros adelante chiquitín póngale la música no más vamos Gera para vos gallete que ha hecho lo posible y lo imposible para poder estar Gustavito Torres como tiene que ser maestro que te anda pasando viejo no pregunto su mujer no sos el mismo le va y ya no te puedes mover siempre estás medio enojado en el alto de la vida que te duele la cintura que te duele la rodilla ahora vas a sentado y ya caminas muy poco lo que pasa viejo te estás quedando sonido norte choco hermosa garganta para que morcilla vamos Rincardito Sosa y su banda el amigo Tancuara salí a bailar que te queremos ver pelado Farida los amigos de la gobería sacate una dama póngale la música no más y que dice su padre está conténdolo ah Cristian hijo de tigre obero tenía que ser muchacho a ver pelado a ver pelado buscate una dama para vos Cristian para vos Cristian vamos Gustavo y Tobago y seguimos seguimos enganchando más nuestra madre vamos Gustavo y Tobago va a ser la madre y Para el sonido norte, el sonido papá En esta cinta de acordeonistas ¡Vamos Gustavito! ¡Vamos! ¡Te toca! ¡Vamos! ¡Tiene que ser Facundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasa que no bailan! ¡Sonido norte! ¡Éxito! ¡En la tarde del domingo! ¡Vamos! 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 Y como dice Sergio Rodrigo y su bandoneón Que no se detienen los enganchados Y salió a bailar nomás Y salió a bailar nomás Y salió a bailar allí en todos los 100 Si no bailás ahora ¿Cuándo vas a bailar? Se balancea la viejito tarjeta Zapatielos, zapatielos Muchachos de ojos tristes ¡Vamos, Tutuca! ¡Vamos! ¡Vamos, Tutuca! ¡Vamos! ¡Vamos, Tutuca! ¡Vamos! Agarrando el compás ¡Vamos, Tutuca! ¡Vamos! ¡Vamos, Tutuca! 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 Adita bailarnos Adita bailarnos Adita bailarnos Gracias por ver el video.